I like me better when I like me better when I'm in I thought I was going to go to gymnasium after that, but I thought I was going to leave my Jonás recient vaccinated with someone, you understand? How about if they feel bad? How about they get the vaccine? You know, the babies are more delicate, so I'm not going to go to gymnasium I'm going to put this jacket, which is the only one I have right now Jonás has come back to sleep I'm going to take my teeth and let's go! I arrived at home, I had to eat a Jonás I changed my hair Look at my heart Look at the vaccine, I have two vaccines One, two, one for the mouth Now I'm going to leave this Little baby boom in Spanish It's very, very good, I love it And now, every time I put it, I always put it Porque si no, no me deja hacer nada No voy a estar aprendiendo mucho español con ellos Mucho, hasta canta, comienza a cantar Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Yo tengo hambre Sorry Jonás, pero ya, Jonás la comió Me voy a preparar pancito con palta Miren, mi palta está bien bonita Aquí tengo un tecito de hierba luisa, creo que le decimos en Perú Eso es lo que voy a desayunar rapidito Me había olvidado hacer una llamada con unas amigas Este es de ayer Lo volví a calentar porque nada se desperdicia No sé si ustedes conocen la hierba luisa Les quería mostrar con que endulzo mi tecito A veces endulzo con stevia, con azúcar de coco Ahora últimamente estoy utilizando esto Blue agave, dice que es orgánico La verdad que le da buen sabor Ahora sí, a comer Super mamás, estoy aquí en la cocina Ya terminé de hablar con mis amigas Mi batería de mi cámara estaba cargando Pero estaba hablando con unas amiguitas Que estamos planeando hacer una colaboración Así que pronto, pronto van a ver esa colaboración Ya me dio hambre Así que voy a cocinarme algo Y quiero mostrarles la receta Es súper fácil, de verdad Y lo que voy a cocinar hoy es quinoa Deliciosa quinoa Estoy consumiendo otra vez mucha, mucha quinoa Así que voy a agarrar una taza de esto Hay diferentes tipos de quinoa Esta y la otra, la blanquita normal O si no, esta negrita, la roja Yo voy a utilizar este, que es un mixto Aquí hay tres tazas Ya está hirviendo el agua Tuve que bajar el volumen Y vamos a cocinar la quinoa Para cocinar este plato, que es arroz chaufa Bueno, quinoa chaufa será Porque voy a utilizar, en vez de arroz Voy a utilizar quinoa Y para esta receta, la quinoa tiene que salir Digamos, como al dente No sé cómo decirlo No tiene que salir como masacotudo ¿Entienden? Tres tazas de agua Y una taza de quinoa Una vez que esté hirviendo Así como esto Le voy a bajar el volumen Para que el agua no se seque Para que no se seque muy rápido Ahora lo voy a tapar a fuego lentito Y van a ver que va a salir muy bonita la quinoa Esto estaba en el frigider Chicas, compré chanchito Para hacer mi chaufa Casi nunca como chancho Pero hoy me provoqué comer chanchito Antes de regresar aquí a casa de la ciudad Paré un ratito en una tienda Compré también la cebolla china Brócoli Porque más tarde, chicas Voy a hacer una cena muy rápida y rica Con estas papotas Más tarde voy a cocinar baked potato No sé si se pronuncia así Pero son papas grandotas Que se ponen en el horno A sancochar Y a mí me encanta la papa, chicas Yo debería ser la coronada La reina de la papa, en serio De verdad, yo amo la papa Amo con locura y pasión la papa Creo que todas las peruanas amamos la papa Me declaro amante más de la papa que del arroz En serio Voy a comenzar a picar ya mi chanchito Una de las cosas que siempre me he preguntado Y me he preguntado súper mamás Es porque aquí en Estados Unidos El chancho es tan barato En serio Esto me costó por ejemplo 4.68 con taxas Un poquito más Voy a picar esto Se voy a china Aquí también están mis pimentones Lo único que tengo, gracias a Dios Tengo rojito Para que le de ahí un colorcito Mira está sucio aquí Cuando una amiga viene a cocinar a veces aquí a mi casa Ella utiliza estas cosas Siempre Estas cosas de Maggie Yo lo dejo aquí Todo lo que compra siempre Ella siempre cuando cocina usa esas cosas Sí Aquí está lo que estaba buscando Que es el quión Es lo único que tengo Quión seco Aquí corté el chanchito Le puse dos dientes de ajos así picado Cuando yo llegué a Estados Unidos Me dio la flojeritis Que ya ni siquiera picaba ajos Pero no Ya un buen tiempo Ya creo que ya va como casi dos años Que pico ajos siempre Mi ajo, mi cebolla Por ejemplo en las tiendas siempre venden ajos Pero después me di cuenta De que esos ajos Tienen mucha conserva Y mucha cosa Y no es bueno Entonces siempre Ahora pico mi ajo Entonces tiene dos dientes de ajos Pimienta y sal Aquí piqué lo poco pimentón que tengo A mi la soya no me gusta mucho Lo voy a echar poquito nada más Y se me olvidaba que faltan mis huevitos Voy a agarrar dos huevitos Y voy a hacer una tortilla de huevitos Porque aquí entra huevito Este plato es muy muy fácil chicas Yo lo voy a hacer a mi manera Aquí están mis dos huevitos Ahora voy a cortarlo así en cuadrado también Acá hay una cosa mala chicas Siempre he querido comprarme una sartén Para hacer mis chaufas Pero nunca encuentro el tamaño que quiero No sé si solamente hay un solo tamaño Pero yo lo encuentro muy grande Así que vamos a hacer con lo que tenemos Acá le puse aceitito Es aceite de oliva Aquí vamos a agregar en aceite bien caliente El chanchito Ok chicas Ahora si está doradito el chanchito Lo tuve que poner en fuego medio Aquí voy a agregar ahora el pimentón Aquí le voy a poner un poquito de quión al gusto Ya le agregué aquí la quinoa La verdad que la quinoa un fail total Era dos tazas de agua y una taza de quinoa a fuego lento Eso era Pero igual solamente cambia la textura Aquí el huevito Solamente voy a agregarle un poquito de Sillao Se los prometo que esta receta es bien rico Pero estoy como que ¿Por qué? ¿Por qué me salió así mi quinoa? En esta vida nada es perfecto Así es como me salió hoy Otros días me sale más bonita la pinta Miren súper mamá Así quedó mi chaufita de quinoa Así que ahora sí me voy a comer Y por supuesto con algo picante Yami yami Voy a comer antes que Jonás se despierte La verdad que estaba buenazo Que no se sintió como muy masacotudo Porque este quinoa tricolor La parte roja y negrita se demora en coser Entonces como que no se sintió mucho Que estaba muy masacotudo Si hubiera sido solamente la maría Ahí sí era como... Pero para la otra ya les dije Como tienen que coser la quinoa Ahora para que baje yo panza Así decimos en Perú Para bajar panza Voy a hacer algunas cosas Voy a recoger aquí mi cocina Que es bien chiquita Si no está ordenada No puedo cocinar nunca Y voy a lavar ropa La verdad que como dos días me deschavé Y dije no quiero nada No quiero saber nada de lavar ropa Así que hoy toca ya Hoy toca chicas Mi chiquitín todavía está durmiendo Va a dormir mucho Va a dormir mucho ¿Qué pasó? Este es el peito Este es mi corazón Este es el peito Este es el peito Este es mis pelitos parados Sí Sí Y mami quiere hacer ejercicio Mami quiere hacer ejercicio Y tú ¿Por qué te tienes que despertar? ¿Por qué te tienes que despertar ahora mi corazón? Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mami te va a ayudar Ven mi corazón Qué hermoso Mi corazón Voy a darle de comer Para yo hacer ejercicio Y me deje tranquila Menos 30 minutos Quiero hacer ejercicio 30 minutos ¿Ok? Ahora si me toca hacer ejercicio Voy a hacer unos 30 minutos 30 minutos con Fausto Murillo Así que al ataque Jonas ya está tranquilita Está mirando su televisión Yo solamente quiero hacer 30 minutos Si puedo Un elevación de hombros Esos codos se elevan Vamos calentando Vamos a subir la temperatura Vamos a hacerlo 10 veces más Uno Dos Me tengo queiempo Sexta Ford Está mirando El Sexta Me Guido Peer ¡Gracias! 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 O sea, recién voy a comenzar con la rutina de visa, acá el Fabio. No sé si pueden ver ahí, pero... Voy 12 minutos recién y ya este morenaje me hizo sudar muchísimo. Vamos por más, falta un poquito más. Me quedé aquí con Jonas después de hacer ejercicio. Hice como 38 minutos y le puse aquí a Jonas, boquita abajo recién. Me acompañó y todo el rato que hice ejercicio me acompañó este Jonas. Pero él quiere avanzar. ¡Corazón! ¡Ay! Estás bien, estás un bebé, corazón. Estoy un loco, chicas. Mi cabello está un loco siempre que termino hacer ejercicio. Está así. Voy a poner la papa que les dije al horno. Entonces, mientras se va cocinando, lo que voy a hacer yo es darme un baño, listar las mijonas también. Así ganamos tiempo. Ya lavé las papas súper bien. Mira, estas son las papotas. Grandototas para hacer esto. Voy a poner dos, a ver si me como mañana uno. Ahora, con un tenedor, vamos a hincarlo así. Para que sancoche más rápido. Vamos a secarla aquí. Ahora lo voy a bañar de aceite de oliva, chicas. Toda la papita. Y es para que salga, pues, este doradito encima. Un poquito de sal. Voy a poner a 400, más o menos como una hora. Más o menos en una hora se encuchara esto. Más 어ajada, en este ha oficino. Lo multiple en ese caso. La uradita, ¿quién es el metal? Así queda doradita la cáscara de la papa Ahora la voy a envolver con el aluminio Mientras aquí mi pollito ya está casi listo Solamente tiene ajos en polvo, sal, pimientita Ustedes pueden rellenar esta papa de muchas muchas cosas Yo le voy a agregar queso Miren como quedó mi papita Que es rica, se ve Estaba pensando comer como a la barbecue Pero la verdad la mayoría de veces que voy a un restaurante americano Me pido más o menos así Con queso blanco, separado porque me gusta echarme poquito a poquito Aquí esta papa ustedes lo pueden poner cualquier cosa Encebollados, carne, camarones, pollo De verdad, puerco, cualquier cosa Ustedes lo pueden rellenar La papita está con queso Miren Miren No sé, la cámara no enfoca Pero lo mezclé con el queso mozzarella Buenazo Le puse también sour cream Esto de aquí La verdad que no me gusta Esto es como menos amargo Amargo o ácido Mejor dicho Y si me gusta Pimientita, sal Si ustedes quieren Así que voy a cenar Acompañado con estos tomates Que no sé que tengo Pero me encanta con limón, sal Ya se me hace agua la boca Así que me voy a cenar Es así como se tiene que hacer la papita dorada La cáscara dorada Para que cuando comas, comas todo Rasques y rasques y rasques Y puedas comer más cómodo Miren Todo Me comí todo hasta la última Es más Voy a rascar más, 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 más Te amo Te amo Bye Te amo bebé Bye Miren Me estoy quedando pelada Me estoy quedando pelada Hay algunas amiguitas que las sigo Y que también acaban de dar a luz Y me da risa Porque todas tenemos esto Todas tenemos nuestra pelada aquí Super mamás Llegó el tiempo Puedes pedirme Muchas gracias por mirar este video Espero que les haya gustado Si fue así Por fin Ya saben Ustedes me ayudan con un like Y si una de ustedes No está suscrita a mi canal Les invito a suscribirse Tengo muchísimos videos de recetas Recetas para nosotras Para nuestros niños Así que les invito Ir a los videos anteriores Revisar Y si les gusta algo de este canal Pues se suscriban Antes de irme También les quería decir Que estaba checando mi celular Estaba viendo algunas fotos Porque mañana Porque si me mal logra Me voy a ir a Walmart A comprarme un tinte de 5 dólares Negro Y me voy a poner No Espero que no chicas Así que Nos vemos Hasta la próxima Mamita Les quiero mucho Un fuerte abrazo Desde aquí Dios las bendiga Bye 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 ¡Gracias!